Muy buenas tardes Fernando, espero que estén teniendo un excelente jueves, los saludo aquí con gusto y muy contenta de poderles dar todo el reporte del tiempo del clima, así que comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego nos esperan temperaturas altas debido al sistema de alta presión en las áreas montañosas, una promedio de 89 grados Fahrenheit. En Alpine y El Cajón oscilarán entre los 94 y 95 grados al sur de San Diego y Chulavista, entre los 79 y 80 y una máxima de 86 en Tijuana, al norte del condado en las áreas costeras, una temperatura promedio de 78 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche nos espera un clima despejado en las montañas y los desiertos, una de 76, un poco más cálida en los desiertos y en las montañas 58, valles y la costa oscilarán entre los 61 y 64 con nubosidad en la zona. Para las temperaturas de mañana, una temperatura de 3 dígitos, sin embargo en descenso en los desiertos de 108 grados y un clima soleado, montañas 89, los valles 92, la costa 78 con nubosidad en la zona también. Para las temperaturas de mañana, una promedio de 80 grados con un clima parcialmente soleado, máximas de 82 y 84 entre las 11 y las 3 de la tarde y una mínima de 66 a las 7 de la mañana comenzará a descender a 77 a las 7 de la tarde. La humedad estará en descenso con 55%, veremos el amanecer a las 6 con 27 de la mañana y el atardecer a las 7 con 3 de la tarde. En el pronóstico extendido, podemos esperar nubosidad en la zona por las mañanas y noches, sin embargo el clima será cálido y soleado a partir de las 12 de la tarde, con temperaturas altas en los 80 hasta este lunes, sin embargo para la próxima semana comenzarán a descender un poco las temperaturas en los 70 y mínimas entre los 66 y 70 grados Fahrenheit. Hasta aquí con la información del tiempo, muchas gracias por acompañarme en este bonito día, los veo mañana con más información. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.